Esta es nuestra imagen del día. Las carreteras del Caribe colombiano cada vez son escenario de accidentes de tránsito con lamentables saldos. Las causas de los mismos generalmente no son reveladas a la opinión pública y en principio se le atribuye a cuatro causas fundamentales. Microsueños, fallas mecánicas, exceso de velocidad y mal estado de las vías. Los resultados de las investigaciones que se anuncian una vez establecidos deberían ser difundidos y socializados para iniciar campañas agresivas que conduzcan a evitar trágicos accidentes. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Tele Caribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Somos el primer informativo de la noche, gracias por elegirnos. Y como siempre recuerden que estamos en nuestro canal. www.lasnoticias.co en Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Tele Caribe 630. Y en Twitter como arroba las noticias 630. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. Condenan a 60 años de prisión a Josefa Cardona y a policía Andrés Díaz. Los criminales extrajeron de forma rudimentaria del vientre de la víctima un bebé de ocho meses de gestación. Josefa Cardona recientemente fue notificada al pertenecer a una red de extorsionistas que delinquía en la cárcel Buen Pastor. Así fue el cruel asesinato de la joven cartagenera Kelly Zapateiro. Ministro de Minas y Energía confirma asistencia mañana al debate de Electric Caribe citado por la representante a la Cámara Marta Villalba. Como un repliegue táctico después del tormentoso debate por la ideología de género, Ministra Parodi sale temporalmente del ministerio a reforzar la campaña del sí por el plebiscito. Del bolsillo de los colombianos saldría el pago de una eventual sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio a Ecopetrol por cartelización de proveedores. Así utilizan palomas mensajeras para introducir drogas y equipos de comunicación a las cárceles de máxima seguridad del país. Investigan causas del accidente en la vía Ciénaga-Barranquilla que dejó cuatro muertos y 25 heridos. Alerta amarilla por partido Colombia-Venezuela. Carlos Bacca es el hombre gol de la selección Colombia y su madurez adquirida en Europa, toda una responsabilidad. Tenemos la información. Según fuentes confirmaron que los restos del cantautor mexicano Juan Gabriel fueron incinerados. Espérame con todos los detalles como siempre al final de la emisión. Ya nos vemos. Muchísima atención el juzgado segundo penal especializado de descongestión de Cartagena. Sentenció a la pena máxima de prisión a la expolicía Andrés Díaz Zabaleta y Josefa Cardona Ortega por el salvaje asesinato de la joven embarazada Kelly Zapateiro Guzmán. Ocurrido cerca a una estación de policía en Manzanillo del Mar. El expolicía Andrés Díaz Zabaleta y su amante Josefa Cardona fueron sentenciados hoy a 60 años de prisión por el salvaje asesinato de la joven Kelly Zapateiro Guzmán. Ocurrido el pasado 12 de julio de 2014 en cercanías a una estación de policías ubicada en el corregimiento Manzanillo cerca a Cartagena de Indias. Es la máxima condena que puede un juez penal en Colombia proferir y eso es lo que ha sucedido aquí. Sin embargo nos quedó un sinsabor y es que no se pudo conocer la verdad sobre los hechos. No pudimos verificar las razones por las cuales estos señores actuaron de una manera tan atroz, tan despiadada, tan cruel. Durante dos horas la juez que lleva el caso hizo un recuento del atroz crimen planeado por la pareja para robarle a Kelly Zapateiro su bebé de tan solo ocho meses de gestación. La jurista sentenció también que deberán pagar una multa equivalente a 3.375 salarios mensuales legales vigentes. A la pareja asesina se le imputaron los delitos de desaparición forzada, secuestro simple y homicidio agravado. Actualmente están recluidos en cárceles de Sabana Larga, Atlántico y el Buen Pastor en Barranquilla. Josefa Cardona también deberá responder por el delito de extorsión. JJ Verbel, las noticias un compromiso con la verdad. Y la historia de horror de Kelly Zapateiro Guzmán empezó en el 2014. Nunca pensó que la mujer que se ofreció a cuidarla durante el embarazo era la amante del padre de su hijo y que juntos estaban planeando asesinarla y sacarle a su bebé de ocho meses de gestación. Esta es la historia. Kelly Zapateiro Guzmán a sus 28 años de edad tenía ocho meses de gestación. Vivía con Andrés Díaz Zabaleta, pero este mantenía también una relación con Josefa Cardona. Según los testimonios y las investigaciones, los dos planearon el crimen y el 11 de julio del año 2014, la asesinaron en la madrugada cerca a la estación de policías donde trabajaba Díaz Zabaleta. Lo que narran los testigos es que la pareja asesinó a la joven mujer y de manera ortodoxa le sacaron su bebé de tan solo ocho meses de gestación. Luego la descuartizaron y en una colchoneta quemaron su cuerpo del que solo apareció una mano que encontró un perro en el lugar y que dio pie a la investigación. Josefa fue capturada a los pocos días en Cartagena y el policía se convirtió en prófugo de la justicia. Finalmente fue capturado en Caracas, Venezuela. Hoy a los dos les toca responder por tres delitos y la máxima pena de prisión. JJ Verbel, las noticias, un compromiso con la verdad. Y mañana miércoles sesionará la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes en la capital del Atlántico. Aquí se llevará a cabo un debate acerca de la crisis energética que se está viviendo en estos momentos en la región Caribe. Ante la crisis energética en la región Caribe, el ministro de Minas y Energía Germán Arce llegará en el día de mañana a la ciudad de Barranquilla para asistir al debate de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes que tendrá lugar en la gobernación del Atlántico. La reunión de este miércoles fue convocada por la representante atlanticense Marta Villalba, quien ha mostrado su preocupación por la falta de recursos de la empresa para cancelarle a las generadoras de energía debido a sus problemas financieros. Asimismo aseguró que será un espacio en el que se conocerán cuáles son las soluciones que ofrece a corto y mediano plazo el Gobierno Nacional para garantizar la sostenibilidad y calidad del servicio. Por primera vez en un debate a esta empresa de energía serán escuchados también los trabajadores de Electricaribe, agrupados a través del sindicato de Sintralecol. En la sesión también estarán presentes el superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, así como el director de la Comisión de Regulación de Energías y Gas, Jorge Pinto, el gerente de Electricaribe, el gerente de Plan 5 Caribe, los gobernadores de los siete departamentos de la región y autoridades locales. Y en Ixopolo las noticias, un compromiso con la verdad. Y luego del tormentoso debate por la supuesta imposición y promoción de la ideología de género de la ministra de Educación Gina Parodi, deja el cargo por un mes para sumarse a la campaña por el sí en el plebiscito para la paz, que será votado el próximo 2 de octubre en todo el país. En su reemplazo, el viceministro de Educación Superior, Francisco Cardona, asumirá funciones como ministro encargado desde hoy, 30 de agosto, hasta el domingo, día de las elecciones del plebiscito. Más noticias, la Superintendencia de Industria y Comercio descubrió un nuevo cartel empresarial, esta vez relacionado con materiales de la industria petrolera. Lo más grave del caso es que en esta oportunidad del presunto acuerdo lo habría promocionado Copetrol, la principal empresa petrolera del país. Los presuntos acuerdos anticompetitivos se habrían llevado a cabo entre Copetrol y 15 empresas más y una asociación que reúne a los principales proveedores de materiales necesarios para los contratos de obras civiles ubicados en el departamento del Meta, que junto con empresas no afiliadas habrían incurrido en una supuesta conducta de cartelización. Ante este panorama, los analistas aseguran que de ser sancionada Copetrol se daría un duro golpe a la economía, teniendo en cuenta que se trata de la empresa estatal más grande del país. De acuerdo a lo que se presume, incurrirían en multas de unos 69 mil millones de pesos. Vamos a hacer nosotros los consumidores los que vamos a pagar esos platos rotos y no tenemos nada que ver con ellos. En el evento en que se ha sancionado el Ecopetrol, son recursos que se dejarían de invertir en educación, en salud y desde luego estarían afectando el desarrollo de Colombia. Por su parte, a través de un comunicado, la empresa Ecopetrol manifestó que ha prestado la colaboración a la Superintendencia de Industria y Comercio para que se investigue y se esclarezcan los hechos advertidos por la empresa desde abril de 2015. Y en Ixopolo las noticias, un compromiso con la verdad. En almacenes, créditos y electroaz, te obsequiamos hasta tres cuotas de tu crédito. Adquiere todo lo que necesites para tu hogar en electrodomésticos, muebles y artículos de tecnología. Crédito directo hasta de 36 meses sin cuota de manejo. Créditos y electroaz, felicidad al alcance de tus manos. Y varios son los métodos que se inventan los delincuentes para lograr introducir equipos de comunicación y seguir extorsionando desde las cárceles. El caso quedó al descubierto con el hallazgo de una paloma mensajera en la cárcel de Cómbita que llevaba pegada a su cuerpo un celular y una USB. El ingenio de los delincuentes para violar las restricciones de las cárceles de máxima seguridad y seguir delinquiendo no tiene límites. Para la muestra, esta inusual captura, la de una inocente paloma. Lo que lleva amarrado a su cuerpo semejante a un equipo de campaña no es más que un improvisado bolso de lana que, según los guardianes del INPEC de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, traía consigo una memoria USB y un celular. Tanto la memoria como el aparato de comunicación venían forrados con un preservativo. Esto con la aparente intención de que el equipo de comunicación no sufriera ningún daño por la humedad durante el vuelo. Será liberada inmediato la paloma después de haber retirado el bolso con el celular. Pero el hábil plan de los delincuentes que habría sido fraguado desde la cárcel no cumplió sus objetivos. Guardianes del INPEC sorprendieron al animal sobrevolando una de las garitas del penal. De acuerdo a lo que pudo conocer las noticias, no es la primera vez que el personal del INPEC logra estos hallazgos. En los años 2009 y 2011 se conocieron de dos casos similares. Los internos se valen de impensables maniobras para lograr introducir al penal los equipos de comunicación con las que se realizarían las denominadas llamadas extorsivas. Cabe recordar que en el año 2014, en una operación del GAULA Militar Caribe, fueron capturadas cuatro personas que integraban la banda de los cómbita dedicados a la extorsión a comerciantes en las ciudades de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Las autoridades en carretera investigan el accidente registrado en la vía Ciénaga-Barranquilla que dejó cuatro muertos y 25 heridos. La terminal de transporte de Santa Marta era el punto intermedio del bus interdepartamental que cubría la ruta Barranquilla-Santa Marta-Maicao y que esta madrugada se accidentó a la altura del kilómetro 12, peaje de Barranquilla. Estas personas que fallecieron, más de 15 heridos, unos de ellos de gravedad. La invasión de carril por un tractocamión, posibles causas. Las autoridades investigan. Una de las hipótesis es una invasión de carril que hiciera el bus de transporte público y allí se encuentra con el tractocamión. En Santa Marta, Junior Beltrán Rodríguez. Las noticias, un compromiso con la verdad. Y a propósito de este tema, este no fue el único accidente registrado en la costa norte colombiana. En las últimas 24 horas, alrededor de cinco accidentes viales más se presentaron. Dos fueron en Barranquilla y uno en el Cesar. Todos aparatosos. Esta vez, por fortuna, sin víctimas mortales. Además del accidente de tránsito que se registró en la vía que de Barranquilla conduce a Ciénaga, esta mañana ocurrió otro accidente en las vías del Caribe colombiano. Así quedó la camioneta del compositor vallenato Marciano Martínez. El accidente ocurrió cuando este último perdió el control del vehículo, volcándose hasta salir de la carretera. Por fortuna salió ileso. Y anoche en Barranquilla, un taxi terminó sobre el capó de una camioneta en la esquina de la calle 70 con carrera 44. Según versiones de testigos, el accidente se produjo porque uno de los conductores se voló la escuadra. El taxista, que contó con suerte, solo tuvo raspones y golpes en la cabeza. Y es que según la Secretaría de Tránsito del Atlántico, estas serían las mayores infracciones que se cometen en las vías del departamento. Algunas con consecuencias fatales. Motociclistas, conducir en estado de embriaguez, volarse la escuadra, no respetar los pares, exceso de velocidad, no portar el casco, conducir sin luces. Conductores de automóviles, hablar por teléfono, volarse la escuadra, conducir a exceso de velocidad o ebrios, sin cinturón de seguridad, parquear en la zona prohibida o adelantar en curva. Peatones, no usar los puentes peatonales, aunque escasos. Cruzar con semáforo en verde para carros y rojo para peatón. No usar la cebra al cruzar. No portan la documentación necesaria. Tenemos casi un 70% de los motociclistas fuera del área metropolitana sin licencia de conducción. Y además de eso, vemos que la accidentalidad por consumo de alcohol también se está notando. Estas imprudencias han cobrado la vida de 1.369 personas según un informe de medicina legal. 81% por choque de vehículos y el 19% por atropellamiento contra peatones y ciclistas. Estas en la región Caribe serían las vías de mayor accidentalidad. La carretera Barranquilla-Santa Marta, la vía que una a las poblaciones de La Mata y San Roque en el Cesar. Las carreteras que comunican a La Guajira con Cesar, en el tramo de Ciénaga y San Alberto Cesar. La vía Santa Marta-Rioacha, la vía Barranquilla-Cartagena. Y por último, aparecen en el listado los tramos Planeta Rica-Cincelejo, La Cordialidad en el Atlántico y Bolívar. Cartagena-Arjona, Arjona-María-La Baja y la vía Cincelejo-Acarreto. Pilar Bustamante de las noticias, un compromiso con la verdad. En otros temas, cinco IPS de Montería que funcionaban clandestinamente fueron selladas por la Secretaría de Salud de Córdoba, donde advirtieron que otros establecimientos de la salud están en la mira. Los cinco establecimientos de salud sellados fueron objeto de seguimientos por la Secretaría de Salud de Córdoba, donde evidenciaron el no cumplimiento de las normas para su funcionamiento. Unas son por infraestructura, otras son por procesos documentales, por equipos. Consultorios odontológicos, de medicina general y especializada, fueron los primeros establecimientos sellados. Son varias, tenemos una base de datos amplia, ya hay más de 400 IPS que han sido visitadas por parte de la Comisión este año, y en la medida en que llega vigilancia y control de la Secretaría de estas IPS, proseguiremos con esta tarea. Los propietarios de las IPS afectadas tienen la opción de mejorar las instalaciones y acreditar la documentación requerida para solicitar de nuevo la licencia de funcionamiento. Bien y mucha atención, es materia de investigación por parte de las autoridades de Valledupar, el asesinato del escolta personal del alcalde de esa ciudad. El hombre se encontraba en un establecimiento comercial en la tarde de hoy cuando fue ultimado a bala por dos hombres. Este hombre recibió cuatro impactos de bala, fue identificado como Dayan Miguel Serrano Payares. Hay que aclarar que en el momento no se encontraba con el alcalde ya que estaba de permiso. Y este hombre lamentablemente falleció cuando fue trasladado a la clínica más cercana, pero llegó sin signos vitales. Y por otra parte, en las últimas horas, también aquí en la ciudad de Barranquilla, un hombre fue asesinado en los límites de La Chinita. La víctima mortal fue identificado como Samir Andrés de la Cruz Charis. Y según versión de las autoridades, el hombre se ha encontrado exactamente ubicado en la Carrera 15 con la calle 7, cuando fue sorprendido por un hombre conocido como Wilmer en la zona y le disparó en dos oportunidades. Es la información que por el momento registramos desde la sala de redacción. Agradecemos a Pilar Bustamante por la información de última hora que nos traía desde la sala de redacción. Y aquí tenemos más información. La Secretaría Distrital de Salud dispuso el plan de alerta amarilla en la ciudad por el partido que Colombia enfrentará contra Venezuela este jueves. Los operativos de alerta amarilla empezarán desde las 6 de la mañana del miércoles y se extenderán hasta las 6 de la tarde del próximo viernes. En tales acciones se vinculan las redes de hospitales públicos y privados para la atención oportuna de los asistentes al encuentro deportivo. Además, al interior del estadio se dispondrán de 100 voluntarios de la Cruz Roja, 45 personas del área médica, entre paramédicos, médicos y enfermeras. Con esa información vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con mucho más de nuestro compromiso con la verdad. Los centroamericanos del Caribe son unos Juegos que pertenecen al ciclo olímpico. Será el primer paso de Barranquilla. Pasaremos a los Panamericanos de Lima y de Lima nos iremos a Tokio en el 2020. Y este martes a las 10 en punto de la noche, Joao Herrera, Secretario de Recreación y Deporte del Distrito de Barranquilla. Nos va a hablar de cómo vamos a vivir esa alegría en el 2018 en los centroamericanos del Caribe. También nos habla del drama humano al recuperar o al intentar recuperar los escenarios deportivos de la ciudad y su otra faceta, la de artista. Este martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Estás viendo las noticias de la Caribe. Treinta años de historias. En fincarraíz.com.co es así de fácil y rápido. Buscas y encuentras, publicas y te llaman. Ingresa a Fincarraíz, consulta, compara y ponte en contacto. Llévanos siempre contigo. Descarga nuestra aplicación. Es gratis. Publica tu inmueble y te llaman. La napa de la semana es, te damos 200 megas de internet para el fin de semana si recargas 5 mil pesos entre este lunes y miércoles. ¿Qué esperas? Recarga ya. Móviles 4G, ETB, este es de los nuestros. Estás viendo las noticias. Telecaribe. Treinta años de historias. Muy pronto, Clínica Regional de Especialistas Inaes Vitaes. Un nuevo modelo de atención en salud. Equipos de nueva generación. Bosconia, Cesar, salida a Valledupar. Hoy en medio de una fiebre el otro día, por causa de un mosquito pana. No dejes alzar el vuelo a ese mosquito. Mejor no tengas agua almacenada, porque ahí es donde el mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya nace. Ah, huele la fiesta al mosquito y protégete del zika, del dengue y del chikungunya. Secretaría de Salud, Alcaldía de Barranquilla. Las riñas y los celos pasionales siguen originando tragedias en el departamento de Sucre. En las últimas horas, tres personas fueron asesinadas en hechos aislados. A pesar de los llamados a que entre los ciudadanos impere la tolerancia, las riñas callejeras siguen dejando víctimas en Sucre. En Cincelejo y Toludo, dos hombres murieron apuñalados en medio de discusiones. Se dedican al consumo de bebidas embriagantes en sitios en donde generalmente han tenido conflicto con otras personas y eso degenera en situaciones de agresión, de riñas recíprocas, de lesiones personales, de accidentes de tránsito y desafortunadamente en este caso de muertes. En cuanto al asesinato de una menor de 16 años que fue apuñalada en el centro de salud del municipio de Caimito a manos de su expareja, la policía informó que sigue buscando al asesino. Son tres hechos que se están produciendo con arma blanca. Es la herramienta de más fácil utilización y más fácil consecución por parte de las diferentes personas. Con la muerte de esta menor, Sucre registra este año siete feminicidios para un total de 80 homicidios, 36 de ellos ocurridos en Cincelejo. Jorge Romero Montiel, Las Noticias. Un compromiso con la verdad. En Río Hacha, mototaxistas protagonizaron desmanes en rechazo a la resolución que reduce el horario de circulación de las motocicletas. En medio de los actos vandálicos, los manifestantes apedrearon la casa del alcalde Fabio Velázquez. Dos personas retenidas y 12 motocicletas robadas dejó como balance los desmanes protagonizados por un grupo de mototaxistas en Río Hacha. Según el reporte entregado por la Secretaría de Gobierno, manifestantes apedrearon la oficina de tránsito y la casa del alcalde. Y como que nosotros tenemos necesidades de nuestras familias, se alimentan ahí nuestras mamás, nuestros hijos, nuestras mujeres, todo. Entonces, si el señor alcalde nos tiene un empleo digno a nosotros, para nosotros, tiene empresas para trabajar. Nosotros trabajamos, nosotros somos gente de trabajo. Nosotros no estamos, por eso estamos, llegamos tres veces con él a dialogar con él, tres veces ya. Y él no ha dado la cara. Entonces, yo creo que él quiere como violencia será. Al cierre de la edición, un juez de control de garantías le resolvía la situación jurídica a las personas detenidas. La información desde la capital Guajira, con Yuri Reales Magdalena, las noticias, un compromiso con la verdad. Las enfermedades coronarias anualmente cobran la vida de 17 millones de personas en el mundo. Y según la Organización Mundial de la Salud, la tasa de crecimiento de mortalidad en jóvenes por infartos es cada vez más alta. Según la Asociación Colombiana de Cardiología, 80 personas mueren a diario en el país por isquemia cardíaca o infarto. El alcoholismo y el tabaco, una dieta rica en grasas, falta de ejercicio, engrosan las arterias, hasta el taponamiento. A la gente no le gusta hacer ejercicio, siendo que el ejercicio tiene unos aspectos modificables interiores, y no solamente interiores, sino cerebrales con producción de endorfinas y de sustancias vasodilatadoras que mejoran realmente la vida del individuo. Para esta cardióloga, desde los 20 años, el sistema cardiovascular es propenso a sufrir arteriosclerosis. Se va armando la placa de ateroma, esta amarilla llena de colesterol, de grasa. Se hace entonces el trombo. Se pronostica que para el 2030 serán 30 millones las personas que pierdan la vida por un infarto. Los jóvenes serán los más propensos por el sedentarismo, que evita la oxigenación y regeneración del tejido vascular. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Déjate contagiar por la balotomanía y juega los 51 mil millones de baloto y los 5 mil 200 millones de revancha antes que otros se los ganen. Haz que pase, juega baloto revancha, cómpralo en los puntos vía, autoriza por juegos. Dale, vamos. Ese piso, si está desinfectado, mira. Hey, ahí no va dos a sucia, ahí no va dos a sucia. Loco, limpiador, obsesivo, compulsivo. Todos llevamos uno por dentro. Olvídate de él con Blancox Blanqueador Desinfectante. Gracias a su fórmula concentrada, es más efectivo en limpieza y desinfección, dejando un agradable aroma al limpio. Pásate a Blancox. Más que limpio, Blancox. Estás viendo las noticias. Telecaribe, 30 años de historias. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. El delantero Carlos Baca es el referente del ataque de la selección Colombia. Su gran momento en Europa lo ha hecho un hombre más maduro y a la hora de hablar de opciones en la tricolor, el porteño se considera uno más. Carlos Arturo Baca no pierde la humildad. El delantero atlanticense marque los goles que marque, no se siente más que nadie en la selección Colombia. Me siento acá como un jugador más, pero un jugador con experiencia, con ganas siempre de aportar, con ganas de seguir mejorando, de aportar lo mejor de mí y con la ilusión siempre de dar todo dentro del terreno de juego. Jugar en el estadio metropolitano es algo que siempre motiva al goleador. Contento de volver a estar acá, con mi gente, con mi familia, con todo un país. Ponerme la camiseta más linda como la de la selección, para uno como futbolista siempre es un orgullo. No niega su alegría por el regreso a la tricolor de su amigo Teo Gutiérrez. Este es un grandísimo jugador que te da mucho dentro del terreno de juego. Yo creo que es importante y vital para la selección, tenerlo acá, el profe sabe lo que él aporta. Su gran momento con el Milan lo hace pieza fundamental en el esquema de José Pekerman. Yo siempre que he venido a la selección he venido con la ilusión de ser inicialista, de ser titular. Respeto siempre la decisión que tome el cuerpo técnico. Ante Venezuela, Baca espera volver a dejar su huella de goleador. Tigo es un costeño más y sabe que el junior es tan grande como nuestra pasión por él. Pásate al nuevo Tigo, tu patrocinador oficial de nuestro junior del alma. Por otra parte, esta tarde la tricolor entrenó con el grupo completo, 27 jugadores. Yo creo que son muchos, pero estaban los 27. Todos con la mente puesta en vencer a Venezuela. El grupo de jugadores de la selección Colombia se volvió a unir después de la Copa América Centenario. Doblete en eliminatorias ante Venezuela y Brasil aparecen en el horizonte de los dirigidos por José Pekerman. Algunas caras nuevas y otras que se reencontraron después de varios meses. Cuando uno viene acá siente esa afinidad ahí mismo. Entonces se hace un poco más fácil el trabajo de reunir a todos. Y bueno, ahora solo pensamos en hacer un buen trabajo dentro del terreno de juego para poder lograr los buenos resultados. Para David Ospina, el hecho de ser el menor de los tres arqueros convocados le genera orgullo y responsabilidad. Estudiar el arco de la selección siempre genera una gran responsabilidad por su historia. Ahora tengo la oportunidad de compartir con David, con Robinson, dos grandes arqueros, grandes personas. Y bueno, lo más importante es que el profe tiene la confianza en los tres. Otros esperan con paciencia hacer el mejor trabajo si se les da la oportunidad. Sigo trabajando, esperando a que se me dé la oportunidad. Si se me da la oportunidad de entrar de titular o me toca esperar y entrar después, bienvenida sea. Ante Venezuela, un equipo que siempre complica, el objetivo no será otro que los tres puntos. Por su parte, la vino tinto que arribó desde el domingo a Barranquilla ha venido entrenando a doble jornada. Venezuela le madrugó a la séptima fecha de las eliminatorias y con anticipación se vino a acostumbrar al calor de la arenosa. La delegación vino tinto no pierde tiempo y desde ayer ya realiza trabajos en canchas en la vía al mar. Un equipo que le gusta tocar muy bien la pelota, tiene un buen trato de la pelota. Y nosotros tenemos que tratar de contrarrestar eso a partir de los entrenamientos de acá. Los venezolanos dirigidos por el ex arquero Rafael Dudamel marchan últimos en las eliminatorias sin conocer la victoria en seis fechas jugadas y con solo un punto. Ante Colombia, la vino tinto no contará con dos de sus grandes referentes, Luis Manuel Ceijas y Alejandro Lobito Guerra. Este último por lesión. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos como siempre a la mejor información del entretenimiento y la cultura aquí en las noticias. Según fuentes confirmaron que los restos del cantador mexicano Juan Gabriel fueron incinerados, aunque su familia se mantiene en completo silencio. Después de mucho hermetismo sobre la ubicación de los restos del cantante Juan Gabriel, medios internacionales afirman que los restos del cantante fueron cremados en territorio estadounidense. Aunque la familia se mantiene en completo silencio, se especula que los restos llegarán a Ciudad Juárez y a la Ciudad de México. De igual manera, autoridades culturales no han precisado fechas donde se les rendirán homenaje en el Palacio de Bellas Artes en la capital mexicana. Sin embargo, sus seguidores esperan con música para darle el último adiós al divo de Juárez. Y queremos felicitar a Antonella Pavón Camerano, quien ganó el concurso de lectura del Ministerio de Cultura Estudia Segundo Elemental del Colegio Altamira. Mañana les tengo más detalles. Por otra parte, este 12 de septiembre la Fundación Nutri realizará el conversatorio sobre desnutrición y obesidad infantil. Con el objetivo de concientizar a padres de familia sobre la importancia de la alimentación desde la lactancia materna, se realizará el próximo 12 de septiembre el sexto Congreso Tú Nutres sobre desnutrición y obesidad infantil. El seminario viene con grandes conferencistas, con personas tanto del sector público como privado, que vienen a darnos sus puntos de vista, a explicarnos de pronto este tema de la desnutrición y la obesidad infantil que se presenta actualmente no solo aquí en nuestro país, sino a nivel mundial. Es un fenómeno al que tenemos que prestarle atención. Uno de los principales atractivos de nuestro Congreso va a ser la presencia de la Primera Dama de la Nación, María Clemencia de Santos. En Colombia el 13% de los niños padecen desnutrición. En el Atlántico la cifra es alarmante con el 15%. Lo que quiere decir que estamos elevados respecto del promedio y por eso abrimos estos espacios para que se discutan este tipo de temas. Téngalo en cuenta. Y con esta información nos despedimos recordándole que la cita es como siempre de 6 y 30 a 7 de la noche. Aquí en Nuestro Compromiso con la Verdad, las noticias que descansen. Nuestro Compromiso con la Verdad, las noticias que descansen.